¿Qué significa escribir desde el sur para el sur? Tanto como en Argentina, somos un país poscolonial, tenemos fuertes raíces europeas, pero también inmigrantes de todo el mundo. Somos un país inmigrante como Argentina. Y yo creo que un paralelo entre los dos países es que siempre la mirada del norte ha sido importantísima para los dos. Impresionar a los editoriales, impresionar a los críticos de Europa o de Norteamericana ha sido lo más importante para salir adelante en nuestros dos países. Y lo que hemos empezado a ver desde los 90, en esta época de globalización intensificada, creo, es el principio de encuentros horizontales, encuentros donde empezamos a hablar directamente con los con quienes nunca habíamos hablado antes, porque siempre estuvimos dirigiéndonos al norte. John Kutze, el director de la cátedra, ha hablado de la idea de empezar a ver el sur desde ojos del sur en lugar de ojos del norte. Y se me hace una forma muy linda y sucinta de expresar la idea de este diálogo sur-sur que está empezando a establecerse. Gracias. 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 Gracias.